Vengo trabajando con un material que en sí genera como una representación de la ausencia, digamos. Es un material que podés generar figuras, figuras humanas o objetos, pero por la característica del material podés ver a través de ello, o sea, podés ver el interior. Entonces un poco es eso de componer o de construir lo que es apariencia, lo que es externo y superficie para llegar y ver qué es lo que pasa en el interior. Que haber nacido en un contexto tan libre o con tantas libertades aparentes, o si es una realidad que, por lo menos en Montevideo, en estos años tenemos gran parte, o la mayor totalidad, podría llegar a decir, de los derechos humanos garantizados, que sé que en otros lugares no, y sé que mis abuelos en épocas anteriores no lo tenían. Entonces, desde ese punto de vista, la libertad que te da nacer en este contexto, como artistas, no voy a decir que infinitas, pero vos podrías llegar a meterte en el tema que quieras. Por lo menos a priori sabés que no vas a tener como una censura, ni censura de tus colegas o tus padres, ni censura a nivel político. El arte está hoy en día muy supeditado a lo que son fondos o recursos públicos estatales. Mismo, por ejemplo, los lugares de exhibiciones, sí hay un circuito privado e independiente. No quiero decir la palabra rentable, pero que sí que puedan mantenerse, por ejemplo. Es muy difícil o son muy escasos los circuitos de exposiciones o colectivos de artistas que sin necesidad de los recursos estatales pueden generarse, o sea, mantenerse o seguir proyectados en el tiempo. O sea, me preguntó, vos de qué barrio sos, yo le dije, ah, de Tres Cruces, y él me dice, pero acá dónde estábamos, ah, estamos en Ciudad Vieja, y no estás siendo de Ciudad Vieja. Y eso me hizo como replantear de, bueno, en realidad vos sos del barrio donde es la casa o donde alquilás la casa, o sos del barrio donde te mueves más parte del tiempo, o el barrio donde estudiás o el barrio donde trabajás. O sea, geográficamente la casa donde vivo, tampoco es Tres Cruces, llevo la casa, o sea, vivo más hacia la hora comercial, pero siempre que tengo que dar referencia de mi barrio digo, soy de Tres Cruces. Llevando más que nada la zona donde se concentra la terminal y el shopping, que es como la zona más neurálgica de la ciudad, donde más, donde hay mayor congestionamiento de tránsito, mayor polución, también por eso, más movida de personas que van y que vienen. O sea, es como una zona bastante de paso, pero por otro lado es una identidad también bastante caótica y conflictiva. Si analizás desde el punto de vista de los monumentos y esculturas que están ahí, es como un caos súper rico, pero ahí te ves esa puja del poder simbólico de objetos, imágenes, ya está puesta, es como todos quieren estar ahí y termina de ser un espacio de aparición donde vos, sí, mucha gente va a pasar por ahí, pero terminas saturándote de imágenes. Para decirte algunos ejemplos, ahí en la parte del shopping tenés el monumento a Rivera, enfrente tenés la Plaza de la Bandera con todos los cambios que cambió, bueno, la estructura durante la dictadura tenía como dos alas, que eso se tiró abajo y ahora es un espacio más de apropiación para la gente que ves que lo usan. O sea, el 18 de julio, digamos, tenés la Cruz del Papa en un país laico, tenemos una cruz enorme en el punto central de la ciudad, con la imagen del Papa, bueno, esto fue un homenaje al Papa cuando vino en el 87, o sea, tiene un significado, pero es como también bastante criticado por ese otro sentido. Después tenés una escultura de La Loba, de Roma, que está como enjaulada, después más atrás tenés enjaulado también a Encina, un colaborador de Artigas, no sé si. Y después para otro lado tenés una escultura nueva con unos perros y marrones, que también es por el Bicentenario, más para acá está una escultura relacionada con los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Es como ese caos ideológico súper rico es también como ese símbolo de la uruguayez, me parece. O sea, símbolo de... y que también tomo en... para mi obra eso de ir tomando fragmentos de identidades para componer una identidad. Y creo que a nivel nacional también nos pasa mucho eso, dicen, bueno, los peruanos descenden de los incas, los mexicanos, los aztecas, los uruguayos descendemos de los barcos. O sea, es una identidad que se va como configurando con varias identidades y creo que mismo en Tres Cruces, en ese punto ahí, esas dos cuadras más o menos, que... Bueno, soy María Carolina Fontana, me dedico al campo de las artes visuales y a la gestión cultural. Y soy una feliz habitante del mundo. No, pero... No, pero aparte están desmaltados. ¿Cuándo había mandado? ¿Cuándo se va a tirar con que? ¿Veas? ¿Verdad? 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 ¿No? ¿No, no? ¿Verdad? 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 Y acá, y aquí. Gracias por ver el video.